Ah, tú no has salido, ¿no? Electro, ¿primera vez que sale? No, no es que has salido, marico. Mira. Mira, mira el espacio. Ahora mira, voy a volver para acá. Para acá el planeta. Mira el planeta. ¿Veaste? Ah, tiene una cúpula ahí, güey. Sí, güey, no estoy diciendo. Tiene unos esteroides que también se minan. Mira la luna allá. Mira, la Star Citizen, papá. Sí, marico. Sí, sí, sí. Igualito a Star Citizen. Dale a la M. Para que veas una vaina. Dale a la M. Star Citizen en 8 bytes. Sí, en 8 bytes. Ajá. Viste ahí en el... Ese es lo cercano al planeta Aqua, que es donde estamos nosotros. Ahora mira, al lado de la derecha tienes cuatro opciones, ¿pillaste? La primera es que es un planeta, la segunda es que es como una lista. Dale ahí. Ajá. Ajá. Viste que en la lista te va a abrir todo lo que son los nombres de los planetas. También nosotros estamos en Aqua, güey. Y mira abajo. Omicron es un planeta. Tú, ese poco, ahí no es un planeta. Está, esto es un planeta. Es Kilon, Haití, Oztún, etc. Ocho, tenemos que ir para otro planeta, güey. Sí, güey. Sí, sí. Pero se necesita una capital para hacer esos viajes. Y nosotros estamos abajo a la derecha. Ese es el planeta de nosotros, Aqua. Imagínate lo grande que es esta mierda. Que todo eso tiene lo mismo que esto alrededor. Ah, ¿por dónde está que se llama? Ah, está arriba, está arriba, está arriba. Mierda, qué arrecho se ve, huevón. Impresionante. Ja, ja, ja. Ja, ja, marico. Marico. Y así se ve Star Citizen, tal, pero ¿cómo? No, marico. O sea, en gráfica, Star Citizen es como real, ¿me entiendes? Sí, ya estamos entrando. Y viste que te acercas y todo así en el pingo, marico. Ando. Parezco, huevón, en vez de poner la tercera persona. Llegué, listo. En la luna, almidó. Eso que está ahí, ¿lo viste al frente? Ajá. Es una base enemiga, huevón. ¿Enemiga? Y huevón, estamos alrededor de un poco de vaina. Oye, chicos. Ah, no. ¿Y en tercera persona? Nave, nave, nave chocada, vamos a llegar, vamos a llegar. Sí, pero hay un dron. Ojo. Ya, ya, que pase, mano. ¿Querés escuchar, querés escuchar el poder de esta nave? Hay dos, pero vale, huevón. Pasa, chico, tú tenés arma. Mira, se te puso uno a las seis, huevón. Buenísimo. Viste, uno de los drones está a las seis, dar. Cayó, 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 no importa. Vamos a llegar, vamos a revisar, vamos a revisar esta nave. ¿Puede lo que hay? Marico, pero se veía demasiado arrecho, huevón. En tercera persona, tú también puedes liberar el cuello, pero fuera de la nave. Sí, sí. Sí, 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 sí. Huevón, a la nave del Mr. Tarn. El camioncito, el Eurotrack simuladito. Llegamos, llegamos, vamos para abajo, que aquí tenemos que movernos rápidos. Marico, rollo de nave, huevón. Sí. Vamos allá, a esa mierda. Un millón de espaciales, huevos espaciales. Una captura de batalla de arrega aquí con la nave, espérate. Mira para acá, mira para acá. Ahí. Así es la más Neil Armstrong. ¡Oh! ¡Poca, poca chonca, marico! Pequeño paso para el hombre. Vente, pero más que fuera, vente, ve. Para la humanidad, huevón. Hay un huevón quejándose por ahí. Vamos, vamos, vamos. Vamos rápido. Epa, y ustedes tienen armas, pónganse las armas, pues yo no tengo armas. Acuérdate que cuando llevas el arma, te da más hambre al caminar. Suéltame de una ahí, pues. Por lo menos no irme sin nada ahí. Suéltame una pistolita ahí a la cara. Por lo menos. Es que tengo una sola pistola. Y el rifle que tengo, perdí la munición. Mírame, no, es activo, activo. ¿Te pasa la pistola ahí? La comida dentro del barco. No, 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 vete, entra tú con la pistola. Pero, pero en la nave no hay munición. Vamos a buscar, lo que más es que lo que hay adentro. Bueno. Hay cobalto aquí. Mira, güey, pum, hay que joder. Materia prima. Y no podemos llevar esa caja. Sí, sí, dale, pásate estas vainas. Yo las estoy agarrando. Pásate todo eso para el uniforme. Y hay packs de hidrógeno y bloques de cemento. Oye, mira, a la caja. Mira, mira, mira. Creo que la podemos agarrar para nosotros. Vénganse para acá. ¿Dónde? Mira lo que está aquí, el corazón de las naves. Yo creo que si le ponemos una vaina la prendemos. Ahí se puede sacar esto. El generador, ¿no? Sí, ahí está el generador. Le ponemos un generador, ¿no? No hay nada de decir. Una CPU. Una CPU avanzada tiene que ocupar porque es nave capital. Duro. ¿Llegó ahí? Mijo, estoy tomando fotos, pero de todos modos estoy grabando. Llegó. Llegó. Llegó nuestro... Marino, está bien ponderado. Nos vinimos a la luna, marino. Sí, güey. ¿Dónde está la nave de nosotros? Oye, ¿se fueron los drones? ¿Dónde está, muchachos? No los veo. Aquí en la base. En la nave. Oye, está buenísimo. ¿Estamos en la luna, Dan? Y encontramos una nave abandonada. Oye, en tercera persona. Muestra con el cuello liberado. ¡Bien! Muestra al piloto y a nosotros. Llegamos sentados en los flancos. Se vea rechísimo. ¿Cómo es que se quita el Hue con F9? ¿Que se quita qué? F6, F6. F6. ¿Que se quita el... Ah, el casco, ¿o no? No, la... El Hue. El Hue, la HUD. ¿Para que no se vea las letras? ¿Cómo es que era? ¿Vale el botón? ¿Para qué? Para quitarlas a las letras. Ya, ya, con la L6. F6, F6. Oh, y ahí van a quedar espectaculares las capturas. Sí, yo estoy tomando, güey. Nah, güey. En la tortuga milenaria, viejo. Está buenísimo. Está buenísimo. Y los efectos de iluminación son geniales, güey. Sí, igual. Sí, sí, sí. Está bien llegado. Bastante sexable, güey. Bastante sexable. Sí, sí. Entrando. Ahí estamos entrando. Mierda, güey. Mira cómo simula el efecto del roce con la atmósfera. Esto es lo que siempre quisimos jugar desde que éramos niños, güey. Está muy de pinga, güey. Y la cámara la puedes mover totalmente en 360 grados, ¿eh? Sí. Sí. Erga, ¿dónde está nuestra base? ¿Qué se mueve? ¿Cómo mueven la cámara? Tiene... ¡Gracias!